Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de julio se dieron precipitaciones tanto en la provincia de Córdoba como Santiago del Estero, Tucumán y San Luis. Estos acumulados estuvieron alrededor de los 5 a 20 milímetros, mientras que en La Pampa, en algunos departamentos del norte, los acumulados alcanzaron un promedio de 30 milímetros. Mientras que las temperaturas descendieron debido a la presencia de una masa de aire frío proveniente de la Patagonia, la cual se estabilizará este jueves 13 y viernes 14, generando descenso de la temperatura y posibilidad de heladas. Estas lluvias caídas benefician a los cultivos de trigo, los cuales están pasando por su estadio vegetativo. Sin embargo, entorpecerían las labores de la cosecha del maíz tardío. En cuanto a esta campaña 2023-2024, podemos decir que en Córdoba se ha finalizado toda la siembra del área destinada a trigo y a garbanzo. Tanto Córdoba como La Pampa ha descendido la cantidad de hectáreas destinadas al cereal, mientras que en Córdoba ha aumentado en un 27% las hectáreas que serán destinadas a garbanzo. Para San Luis, la misma cantidad de hectáreas destinadas para los cultivos invernales van a ser las mismas de la campaña anterior. A su vez, quienes aumentaron la superficie destinada a cultivos invernales son Santiago del Estero y Tucumán. Con respecto al pronóstico del tiempo, para los próximos días tenemos que para el fin de semana vendrá un viento proveniente del sector norte, el cual hará que las temperaturas aumenten, alcanzando temperaturas máximas de 16-17 grados centígrados, mientras que las mínimas rondarán los 5 a los 6 grados. No se prevén ninguna precipitación y estos datos son sacados del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias!